¡Honduras! 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 ¡Honduras al Mundial! Así se iniciaba la fiesta futbolera en Honduras, así lo vivíamos en Choluteca. Y es que no solo en Jamaica se cantaba el himno nacional, también aquí lo coreamos. La hora de la verdad llegaba, la hora de saber si realmente estaríamos en Brasil 2014. Con un golazo de Carlos Costri a los dos minutos, Honduras marcaba el primer tanto y nos ponía a soñar. Los amaiquinos nos empataban el partido rápidamente, poniendo en nuestra mente malos recuerdos. Y poniéndonos a pensar si realmente estaríamos en Brasil. El gol de Costa Rica nos caía como anillo al dedo y la celebración regresaba. ¡Honduras! 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 Nuevamente nos arruinaban la fiesta. Los amaiquinos empataban el partido, pero con ese resultado estábamos en Brasil. Los nervios crecían a medida avanzaba el partido, ya que México empataba con Costa Rica. Los aztecas amenazaban con dejarnos una vez más fuera del mundial. ¡Honduras! 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 El proje de la patria, el nuevo padre del país, ¡Uribe! 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 ¡Jolache! ¡Volver! ¡Jolache! 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 El pitazo final llegaba, desatando la locura. La celebración comenzaba, no importaba cómo. En taxi, en moto, en camiones, las calles del mítico Boulevard Chorotega no se dieron abasto con tantos catrachos. ¡Vamos! ¡Celebrando! ¡Ven a la familia de otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos queетров hando! ¡Vamos en China! ¡Vamos en China! ¡Vamos en China! ¡Vamos en China! Esta canción te dio la vuelta a M demasiado. La punta, las baleadas estarán en Brasil, porque allá te vamos Brasil, para elblablazo.com Para El Boon TV, Cholo Visión, Canal 27, Carlos Márquez